Bienvenidos a una nueva entrevista de Atlántico TV, hoy nos acompaña Cristina Sobrino, bienvenida. Hola. Para que no la conozca, es una investigadora del CIM, de la UBIBO, que actualmente está en el desarrollo del proyecto ACID, con el grupo de Oceanografía Biológica del CIM. Algan de raros, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, ACID es un proyecto concedido por el Ministerio, es un proyecto que dura cuatro años, probablemente cinco, porque necesitamos todavía un poquito más de tiempo, y es un proyecto que tiene como objetivo estudiar la acidificación costera. La acidificación costera es el descenso del pH del agua del mar de las zonas costeras, como su propio nombre indica, y se produce, a diferencia de la acidificación oceánica, que quizás es un fenómeno más conocido, que tiene que ver con la entrada de CO2 atmosférico, un CO2 de origen antropogénico creado por la actividad humana. Bueno, pues la acidificación costera, la base es parecida, porque está basada en el cambio de pH, en el incremento de CO2, pero también por otros procesos muy relacionados con la interacción costa-oceano, como puede ser, por ejemplo, el incremento de nutrientes, que crea blooms de fitoplancton, cambios en la cantidad de materia orgánica, cambios en el pH debido a cambios en la salinidad, por ejemplo, cambios en precipitación, sabemos que son también fenómenos muy ligados al cambio global y al cambio climático. Entonces, bueno, todos esos procesos en las zonas costeras son mucho más exagerados y mucho más extremos. Entonces, la acidificación costera, especialmente en un sitio como las Rías Baixas, que toda la zona de la costa tiene una gran importancia socioeconómica, bueno, pues es muy importante, es necesario estudiarla en profundidad. Bueno, dijiste en algunas entrevistas que vosotros hablabores prácticamente convertir la Ría de Vigo y la Ría de Muros en olla en laboratorios vivos. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo es esto? Claro, hasta ahora yo había trabajado mucho con el efecto de la acidificación, sobre todo en el fitoplancton, que son todas esas células con capacidad fotosintética que se encuentran a la deriva en la columna de agua y que conforman la base de la cadena trófica de los organismos marinos. El fitoplancton es comido por el zooplankton, también es filtrado por organismos bivalvos, por ejemplo, el mejillón, berberechos, ostras. Entonces, habíamos hecho muchos estudios en laboratorio. Cuando trabajas en laboratorio manipulas. Entonces coges una muestra que puede ser representativa o no del medio natural, puedes trabajar con cultivos o puedes trabajar con muestras naturales, pero vas a alterar de manera un poco artificial las condiciones para tener unos tratamientos experimentales con alto CO2, con bajo CO2, con un CO2 variable, dependiendo de lo que quieras estudiar. ¿Qué ocurre? Que esos organismos no están aclimatados en tiempo real. Tú estás un poco forzando el sistema para estudiar las respuestas en las condiciones que tú quieres en el laboratorio. Cuando trabajamos en sitios como, por ejemplo, las rías, otros estuarios, normalmente se forman gradientes naturales con las zonas internas más ricas en CO2 y las zonas externas, más cerca, por ejemplo, del océano abierto, normalmente no siempre, pero más bajas en CO2. O sea, ya tenemos zonas que de por sí, aunque haya una dinámica de entrada y salida del agua por las mareas, siempre hay zonas más ricas en CO2 a tiempo real y en condiciones naturales, con todos los factores ambientales ocurriendo de manera realista y no como sucede en el laboratorio, y luego zonas con bajo CO2. Entonces, así es como trabajamos, teniendo esos tratamientos de alto y bajo CO2 en diferentes zonas de la ría. Es mucho más complicado de analizar, porque claro, el que haya diferentes condiciones medioambientales en diferentes sitios también puede implicar que haya diferentes organismos en diferentes sitios. Entonces, bueno, hay que hacer luego un análisis estadístico y profundo de todas las variables físico-químicas y biológicas que están interaccionando, lo cual, bueno, es un reto, muy interesante, pero es un reto y todavía estamos en ello. Bueno, ¿y cómo avanzadas van a nuestro trabajo? Bueno, buena pregunta. Me gustaría que más. Van avanzados. El problema es que hemos tenido un año pasado muy poco habitual. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ACID surgió porque en 2019-2020, casi en plena pandemia, hicimos unos estudios preliminares viendo las concentraciones de CO2 y las respuestas en la ría de Vigo y vimos que efectivamente se daban unos variantes muy grandes de CO2. Entonces, que merecía que nos dedicáramos a hacer un proyecto más en profundidad. Este año ya empezamos a muestrear. Cuando digo este año, empezamos en noviembre de 2023. Hemos estado muestreando todos los meses durante 2024. En Muros Noya y en Vigo. No, pero cuando esperábamos que se vieran los mayores gradientes, que fue en el otoño de 2024, hemos tenido unas lluvias excepcionales. Hemos tenido una cantidad de precipitación que no era normal. Entonces, esas precipitaciones han hecho que la descarga de los ríos y la descarga de agua dulce fuera muy, muy, muy elevada este año. De hecho, probablemente habréis visto que ha habido una mortalidad de bivalvos muy elevada comparada con otros años. Está todo relacionado. Entonces, no hemos visto lo que esperábamos. Hemos podido entender otros procesos que, por ejemplo, nos ayudan a entender también el impacto sobre los bancos morisqueros, impacto sobre mortalidad de bivalvos, que son muy interesantes. Pero bueno, lo más probable es que tengamos que hacer un segundo año. Por eso antes os comentaba que a lo mejor extendemos hasta un quinto año el proyecto, que dimos una prórroga. También aquí se pueden pedir prórrogas, no solo en el fútbol. Y entonces, bueno, pues a ver si este año, se supone que ya teníamos que acabar los muestreos de campo, pero a lo mejor los alargamos un poquito más. Bueno, y tras estos años de estudio, ¿qué es lo que esperáis? ¿Qué resultados esperáis sobre todo obtener? ¿Qué consecuencias puede tener la certificación sobre los ríos? Bueno, primero, estamos aprendiendo muchísimo. Estamos aprendiendo muchísimo porque es verdad que el interior de la ría quizá no estaba tan estudiada como otros procesos que afectan quizá la zona más externa. Tenemos grandes expertos, grandes científicos en la zona de Galicia, la zona de Vigo, y ya habían estudiado muchísimo el efecto de la acidificación, el efecto, por ejemplo, del afloramiento de aguas profundas ricas en nutrientes. Pero siempre se quedaba un poco la investigación por razones logísticas, ¿no? Que el calado de los barcos tiene que ser muy pequeño para poder entrar a zonas de la ría donde entramos con acid. Con acid llegamos a muestrear cerca de Redondela con medio metro de profundidad. Entonces, bueno, pues al final tienes que ir con una zodiac o con un barco muy pequeñito, lo cual también implica que no puedes llevar grandes equipamientos. Es un muestreo casi muy manual, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues yo creo que nos permite tener un conocimiento más completo de la totalidad, de la globalidad de la ría. Bueno, tienes ya más de 20 proyectos, más de 20 aplicaciones a tus espaldas. ¿Cómo es liderar un proyecto tan internacional y tan multidisciplinar como este? Bueno, a mí me está resultando muy interesante. La verdad que estoy disfrutando muchísimo con liderar acid porque, como tú dices, es un proyecto muy multidisciplinar. Además del grupo de Oceanografía Biológica, que nos mencionabas, ¿no? Yo soy parte de ese grupo, de la Universidad de Vigo. También está el grupo de Future Science Lab, que está liderado por el Naugea, que tiene un enfoque mucho más aplicado, mucho más de ver cómo esos procesos químicos, físicos y biológicos afectan o impactan a la economía y a la sociedad. Hacen un trabajo de modelado económico. Ellos en realidad son más economistas que biólogos o físicos o químicos. Y luego también estamos trabajando con el grupo de Future Science Lab, también de la Universidad de Vigo, del campus de Orense, también todos pertenecen al CIM, que son físicos y conocen muy bien fenómenos como, por ejemplo, el afloramiento. El afloramiento de agua profunda es algo muy importante para nuestra ría. extrae nutrientes de la zona media del Atlántico que fertiliza la superficie aquí en las rías y por eso tenemos unas rías tan productivas. Pero se sabe que debido a los cambios relacionados con el cambio global, ese afloramiento puede que cambie en el futuro. Y ahí no se acaban de poner de acuerdo. Hay unos que dicen que se intensifica, otros que no, que se va a ralentizar, que depende de los vientos. Nos dicen que dependiendo de la escala en la que midas, bueno, pues se ven unas cosas u otras. Pero lo cierto es que eso también va a afectar a la acidificación. Entonces, ese componente físico y ese componente económico, además de que también estamos en colaboración con personal de las cofradías, que nos está dando una visión muy aplicada y muy interesante también para poder entender con más definición qué es lo que tenemos que hacer. Al final muchas veces a los científicos se nos olvida la parte práctica y ellos tienen esa visión práctica y aplicada en el día a día y la verdad que es muy bienvenida. Yo estoy súper agradecida. Entonces, bueno, yo lo que hago es intentar unir todas esas ramas e intentar, bueno, pues que funcione todo. Entonces, pues si veo que el grupo de Elena Ojea a lo mejor puede interaccionar más con las cofradías, con un tipo de encuestas, con un tipo de interacción, bueno, pues yo intento promover esa interacción. Si veo que la parte de la física que están llevando a cabo en Orense, bueno, pues está más relacionada con la química, relacionada con la precipitación, pues también un poco como que presiono para que se profundice en ese aspecto. Y hago un poco de unión, de link, de directora, al final de orquesta, ¿no? Bueno, una de las peculiaridades de ACID también es que se incluye la mayoría de género en la investigación. Así, a grandes rasgos, ¿en qué se traduce la letra? Bueno, esto está un poco relacionada con lo que os comentaba que hacía el grupo de Elena Ojea, a 18 los años labellos, con modelos que están basados, pues, en cantidad de individuos en determinadas poblaciones, en este caso vivo, por ejemplo, Muros Noya. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres con respecto a hombres que explotan un determinado recurso económico pesquero, como puede ser, por ejemplo, pues el marisqueo a pie versus, pues por ejemplo, las bateas, ¿no? Ahí se puede ver que ya hay una diferencia de género en las Rías Baísas muy marcadas que se puede abordar con estos modelos que ellos analizan, que ellos desarrollan. Entonces, bueno, esa va a ser una de las respuestas que vamos a intentar encontrar. Bueno, si vemos que hay un efecto de la acidificación, conseguimos entenderla, o entenderlo, ver que, por ejemplo, afecta más a unas especies marisqueras que a otras, y esas especies son más explotadas, o más utilizadas, o se ven beneficiadas más mujeres que hombres, podemos saber, al final, cómo va a ser el impacto. Bueno, y ya para terminar, participaste en el documental Desafíos de Océano, promovido por el Campus Domar, que se presentó hace poco que vi en vivo, que trata de divulgar el trabajo de diferentes mujeres en el sector. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, la verdad que fue, solo puedo agradecer que me hubieran llamado para ello. Fue una sorpresa que contarán conmigo, fue un honor también que contarán conmigo. Sabía que había habido un primer proyecto de Desafíos del Océano. Yo formo parte del grupo de investigadoras que colaboran con los diferentes documentales de esta segunda parte de Desafíos del Océano, Oceanógrafos al Mando, me parece que es el título completo. Y la verdad que nos lo hicieron muy fácil, nos grabaron en diferentes localizaciones, nos hicieron diferentes entrevistas y luego el resultado ha sido muy bonito. Han sido unas imágenes preciosas, va a ser un recuerdo maravilloso. Es también muy interesante ver cómo han sido los documentales de mis otras compañeras y yo espero que sirva para que entre todas las mujeres científicas empleemos esa semilla de promover nuevas generaciones de investigadoras e inquietudes científicas en las nuevas generaciones. Nos quedamos con esta reflexión. Muchas gracias por venir hasta aquí. Mucha suerte en este proyecto. Gracias a vosotros. Y nos vemos en la siguiente entrevista de Atlántico TV.